Oración de la noche para relajarte y dejar todo en manos de Dios. Por favor, antes de comenzar, cierra tus ojos, toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo. Amado Dios, te alabo día y noche porque siempre estás conmigo. Amado Dios, eres mi sostén, mi escudo, eres todo para mí. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración, de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo. Gracias por la vida que nos permite la posibilidad de ser testigos de tu poder y tu amor. Me siento agradecida por el presente, el cual habito con abundancia y amor en compañía de mis seres queridos. Ábreme los cielos, Señor, y permíteme que los ángeles que descienden sobre la tierra me acompañen y me guíen por los caminos intrincados de la tierra. Permíteme ver tu luz divina para que obre de lámpara en las noches oscuras. Dame el regalo de la paciencia y la paz, especialmente cuando estoy humillada y me falta paciencia para caminar entre los demás. Dame gracia para superar cada dificultad que tenemos unos con otros. Aparta de mi conciencia el mal, aleja de mis pensamientos el pecado. No permitas que lo malo envenene mi espíritu. Apiádate de mí y dame fuerza y fe y esperanza para sanar mis heridas físicas y espirituales. En ti confío, mi Señor, porque tú eres mi roca y mi salvación y me mostrarás el camino. Porque el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de gracia de Cristo edificará su casa sobre arenas movedizas. Por eso te pido, Señor, que sigas obrando en mi vida. Tú que me has liberado del pecado, que me diste vida nueva, que me sostienes en la existencia. Destruye los ídolos que me esclavizan y muéstrame tu verdadero rostro. Calma mi espíritu ansioso, aumenta mi confianza para experimentar mayor tranquilidad y que el miedo no tenga lugar en mi vida. Permíteme ser alegre en la esperanza y paciente a los tiempos de Dios. Enséñame lo que significa tener fe en el silencio. Cuando enfrente pruebas que están más allá de mi comprensión, ayúdame a encontrar la paz. Vengo a ti en esta noche, buscando tu consuelo, tan solo hablándote y sabiendo que me escuchas, Señor, puedo descansar, dormir tranquilamente y confiar en que mañana todo será mejor y que todo está en tus manos. Te doy infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado en este día que termina para ir en busca de mis sueños, para compartir con mi familia, para hacer las cosas bien. Te doy gracias por la familia que me has dado, porque a pesar de las dificultades, sé que todo lo vamos a poder superar con tu ayuda. Ni por un segundo dudo de tu presencia, Señor, y de tu misericordia. Por eso me refugio en ti con total confianza y entrega. Por eso, antes de dormir, necesito desahogarme contigo, alabarte y pedirte que me bendigas, que ilumines mi camino cada día, que me ayudes a solucionar los problemas que me quitan la paz y que nunca te apartes de mi vida. Gracias, mi bendito Jesús, por cada uno de los momentos de este día. Gracias por aquellas cosas que me salieron bien y por aquellas que se presentaron como dificultades, porque en ellas sé que tú también estás presente. Vela, Señor, mi sueño y el de mi familia. Protégenos de todo mal durante la noche. Consuélanos en la angustia y en el miedo y prepara para nosotros un nuevo día de oportunidades y bendiciones. No hay nada mejor que, antes de dormir, hablar un rato como amigos, porque hay confianza, porque me conoces, porque yo también te conozco. Sé que eres el Todopoderoso, que nuestros proyectos están siempre dirigidos por ti y para que sepamos comprender y aceptar tu voluntad. Me brota una oración de alabanza en la que quiero reconocer cada momento que has pasado a mi lado, cada dificultad que he superado junto a ti, cada miedo que he dejado a un lado y que he superado con tu poder. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míralos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Alienta mi espíritu, brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Esta noche, amado Dios, me acerco a ti para alabarte y adorarte porque eres un Dios que se complace en la rectitud, en la justicia y en el amor. Porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón. Eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad. Gracias por que me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida. Gracias por cada una de las cosas que me das. Con tu guía sé que podrá alcanzar lo que me proponga. Que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo. Que todos encuentren respuesta a sus clamores. Que la esperanza florezca. Que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Ayúdame Señor a despojarme de mi llor a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti. Quiero Padre estar totalmente disponible para ti postrada con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad. Aquí estoy Señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la intensidad de tu amor y misericordia. Te alabo Señor y te bendigo te alabo y te glorifico te alabo y me postro ante ti clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de ti. En el nombre de Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente y toma aire profundamente inhala y exhala una vez más toma aire profundamente inhala y exhala continúa con las respiraciones y en cada exhalación ve relajando tu cuerpo recorre todo tu cuerpo y focaliza cada músculo como se va relajando y y